Ahora mismo hay información electoral importante, lo vemos. Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. El contacto lo establecemos desde el Teatro Bolívar de la Ciudad Capital, donde a esta hora se genera información de interés de inmediato. Escuchamos declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Venezuela Nuestra. Escuchamos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y deseamos un muy feliz día del periodista, a las comunicadoras venezolanas, a los comunicadores venezolanos. Hoy, en un día de pluma libertaria, en un aniversario más de la primera edición del periódico que acompañó a las luchas libertarias del libertador Simón Bolívar y que significó un antes y un después en materia de comunicación patriótica en Venezuela. Feliz día. Espero que todas y todos celebren en paz, acompañado de sus seres queridos y de su familia. Este Día Internacional del Periodista. Y nos pareció importante desde el comando de campaña Venezuela Nuestra conversar con ustedes porque queda claro que hay un sector de la vida venezolana, para no llamarlo política, porque no es política lo que hacen, que persisten en una intención que dista mucho de la tradición electoral venezolana, que es una tradición signada por el desarrollo pacífico de los eventos preelectorales, de los eventos electorales. Y esa tradición se ha visto manchada en los últimos tiempos por el hecho que los sectores extremistas de la derecha venezolana de manera permanente han cantado fraude en unos y otros eventos electorales. Es ya una especie de conseja humorística o pseudo-humorística en Venezuela que la oposición venezolana, esos sectores de la extrema derecha venezolana, al menos ese sector de la oposición venezolana, canta fraude cada vez que pierde las elecciones. Y como pierde tantas elecciones, canta muchas veces fraude. Las únicas elecciones que ellos reconocen son las elecciones que ellos ganan. Por ejemplo, no cantaron fraude en las parlamentarias del año 2015, porque bueno, ganaron esas elecciones. Y en el año 2018 no participaron, diciendo que no estaban dadas las condiciones para el evento electoral. Pero resulta que eran las mismas máquinas de votación, el mismo Consejo Nacional Electoral, el mismo sistema de votación, los mismos reglamentos, las mismas leyes, exactamente igual que estas elecciones presidenciales del año 2024. ¿Por qué no participaron en el año 2018? Porque no les dieron la orden, porque no se los permitieron, porque se los prohibieron. En aquella oportunidad, Donald Trump necesitaba lanzar todas las sanciones contra la economía de Venezuela y utilizó el argumento de la no participación de estos sectores apátridas en las elecciones del año 2018. Donald Trump necesitaba vender su petróleo que provenía del fracking. En esa oportunidad, año 2018. Ahora les dijeron, ustedes se iban a participar, porque ahora ellos procuraban, pensaban, que por la vía electoral iban a poder los gringos hacerse gratis con el petróleo de Venezuela. Pues ese plan chocó con la fuerza del pueblo de Venezuela, que se fue para las calles y que ha dado inmensas demostraciones de fuerza en dos ámbitos principales. En la calle, que la recupera y la mantiene el pueblo de Venezuela, tomamos todas las calles del país, estamos en la calle en multitudinarias manifestaciones de apoyo de nuestro candidato Nicolás Maduro en todo el país y por otra parte, sin ánimo de caer en triunfalismo, estamos edificando la más poderosa maquinaria electoral para nuestra inmensa victoria del 28 de julio y para defender el voto de las venezolanas y de los venezolanos y para defender los resultados de esas elecciones del año 2024. Pero ahora tenemos un elemento novedoso, y es que esta gente cantó fraude desde antes. ¿A quién se le ocurre, si tú vas a participar en un evento electoral, decir que hubo fraude antes de las elecciones? Decir que va a haber fraude, incluso desestimulando a tus electores. ¿A quién se le ocurre a esta derecha extremista? ¿Por qué? Primero porque ya saben qué es lo que está pasando, pero sobre todo saben qué es lo que va a pasar el próximo 28 de julio. Ya lo saben, ya lo discuten en sus círculos internos. Ya saben qué es lo que va a pasar. Y en segundo lugar, porque este sector del extremismo, que no cree en salidas pacíficas, electorales, democráticas, constitucionales, jamás ha creído, pues tiene un plan que dista mucho de ser electoral. Porque si yo tengo un plan electoral, ¿qué hago? Bueno, lo que hace el comando de Venezuela nuestra y lo que hace nuestro candidato, que es recorrer absolutamente todo el territorio nacional, son cientos y cientos y cientos de poblaciones que ha recorrido el candidato Nicolás Maduro con un fervor, con una ferviente manifestación amorosa del pueblo de Venezuela hacia el presidente Nicolás Maduro. Basta con ver pueblitos de los más pequeños, son cientos de miles. Yo creo que llegamos a millones de manos que Nicolás Maduro ha estrechado en este peregrinar por todo el pueblo de Venezuela. Eso es lo primero. Irse para la calle. Lo segundo es los argumentos para ganar las elecciones. Podríamos preguntarnos, estos sectores de la extrema derecha, ¿qué propuestas tienen? No se las pueden presentar al pueblo de Venezuela. No le pueden decir que van a privatizar la educación por completo, no lo van a decir, pero lo van a hacer en el supuesto negado de que llegaran al poder de Venezuela y no va a ocurrir. Ellos ya lo saben. Quien canta fraude anticipado es porque ya sabe que la fuerza indetenible del pueblo de Venezuela se soltó y se va a expresar en las elecciones del próximo 28 de julio. Ellos no pueden decir que le van a entregar el petróleo gratis a los gringos, no lo pueden decir, pero ya está decidido por ello. No pueden decir que van a entregar nuestra Guayana Ezequiva a la ExxonMobil, pero ya lo decidieron también. No pueden decir que van a privatizar la educación, pero ya lo decidieron. Hasta unos cupones tipo, los cupones que prometió Javier Milei a ese pueblo que está en este momento destrozado con unos niveles de pobreza y de pobreza extrema que no se había visto nunca en la historia de Argentina. Entonces, tampoco presentan ningún tipo de proyecto. Y en tercer lugar, desarrollar una maquinaria que te permita canalizar el fervor electoral del pueblo de Venezuela. Y nosotros, a la chita callando, estamos preparando nuestra poderosa maquinaria y se va a expresar el domingo 28 de julio y este domingo 30 de junio vamos a hacer un ensayo con el simulacro electoral. Ellos no. Ellos están preparando una estructura para la violencia, para el sabotaje. Ya lo están intentando y están cometiendo actos realmente criminales, bárbaros. Por ejemplo, con el puente Angostura, con el primer puente sobre el río Orinoco. Ya la vicepresidenta Rodríguez presentó las pruebas, pero es bueno que ustedes puedan ver la barbarie de lo que estaban haciendo. La barbaridad. Señora Magali Media, ¿cuántos muertos iba a costar esto? Señora Machado, ¿cuántos? ¿Cuántas personas fallecidas si se desplomaba el puente por la acción vandálica, por la acción criminal, por el sabotaje brutal? No les importan las vidas de las personas, nunca les ha importado. Y sobre todo no les importan las personas de los sectores populares, no les importa su vida, los quemaron vivos en las guarimbas del 17. ¿Por qué les va a importar la vida de la gente si los quemaron vivos solamente por su color de piel? Si degollaron motorizados de manera planificada para asesinar personas de los sectores populares, personas humildes. ¿Por qué les va a importar la vida de los habitantes de Puerto Ordaz, de Ciudad Bolívar, del municipio Caroní, del Estado Bolívar, si se desplomaba el puente? Esa era la intención. No es un plan político electoral. No tienen consignas, no tienen propuestas, no tienen maquinaria electoral. Lo que tienen es criminales listos para el sabotaje y para la acción criminal. Otra vez con el sabotaje eléctrico. No se contentan con las barbaridades cometidas en el año 19. No se contentan con haber saboteado la Guri, nuestra central hidroeléctrica de Guri. No se contentan con todo el sufrimiento que les generaron al pueblo de Venezuela. No. Quieren seguir, insisten, necesitan a un pueblo sufriendo para poder tratar de colarse en sus planes criminales. Aquí están, Bachaquero, en el municipio de Balmones, Rodríguez, en el Estado Zulia. Derrumbaron una torre que dejó sin electricidad el municipio. Aquí está lo que hicieron con una central en el municipio de Leonardo Infante en el Estado de Guarico y dejó a todo el municipio sin electricidad. Aquí está también lo que hicieron con las tanquillas y lo que hicieron en Miranda, en la troncal 9 del Estado de Miranda, lo que hicieron en el Estado de Varinas, lo que hicieron en el Estado de Lara. ya está bueno. ¿Hasta cuándo? Hagan campaña electoral si es que quieren y creen que tienen un candidato con oportunidades para lograr la victoria. Hay un evento positivo de todo esto que están diciendo y es que ya se ven perdidos y ya están buscando, ya lo sabemos, están tratando de que los medios de comunicación internacionales, esos grandes medios que están dispuestos a decir la verdad, pónganle comillas, hoy en el Día Internacional del Periodista, van a decir lo mismo, van a cantar fraude. Van a decir el 28 de julio en horas de la tarde que el único resultado que aceptarán es que el fascismo ganó las elecciones. Y utilizan términos absolutamente fascistas que perfectamente podrían decir los fascistas de Ucrania o que perfectamente lo podrían decir los fascistas italianos de la década del 30 o los nazis de la década del 30 y del 40 en Alemania. Utilizan los términos centuriones, ¿verdad, señora Magalimeda? Utilizan los términos legionarios, utilizan los términos de Brigada Alfa, Brigada Delta, porque el plan que tienen es un grupo de motorizados y este plan y lo denuncio públicamente y se lo presentaremos a los observadores internacionales de las elecciones. ¿Cuándo vengan? ¿Ellos vienen a observar las elecciones? Pues les vamos a entregar las pruebas de lo que están haciendo desde la embajada de la República Argentina en Venezuela, la señora Magalimeda y el señor Humberto Villalobo. ¿Qué están haciendo? Es un plan para apostar motorizados en los megacentros de votación, sobre todo en los centros de votación donde ellos tienen mayor caudal electoral. Es curioso, porque lo que uno supone que haría es lo que nosotros vamos a hacer y por eso los vamos a revolcar. Se los digo voto por voto, no se los estoy diciendo de ninguna otra manera ni cayendo en triunfalismo, estamos construyendo esta victoria día por día, voto por voto y los resultados se van a ver en la noche del 28 de julio. Ellos no, curiosamente, ellos van a generar desorden en sus centros de votación y van a tratar también de generar actos vandálicos, de generar actos criminales contra personas en los centros de votación en sectores populares con motorizados, a los que llaman legionarios. Todo se está dirigiendo desde la embajada de la República Argentina en la República Bolivariana de Venezuela, violentando todos los principios internacionales relacionados con el derecho al asilo que Venezuela respeta estrictamente. Nosotros no somos el régimen criminal del Ecuador que se atreve a invadir embajadas como ocurrió con la embajada de la República de los Estados Unidos mexicanos con sede en Quito. No, nosotros somos gente decente, nosotros respetamos los reglamentos y los principios internacionales del derecho internacional. Pero se están violando esos principios si desde una embajada de otro país se están perpetrando, se están planificando actos criminales en contra de Venezuela. Y es la señora Magali Meda que cuenta con los recursos electrónicos para dirigir a estos centuriones legionarios motorizados que van a ir a los centros de votación que van a pedir que se generen hechos de violencia y que van a exigir, según dicen sus propios papeles que obran en nuestro poder, exigir que se reconozca la victoria de alguno de los patarucos. Como si es que las victorias se tuercen o como si es que las victorias se obligan, las victorias son victorias cuando se ganan voto por voto, señora Magali Meda, Humberto Villalobo, el otro, Guanipa, el otro, el otro, seres absoluto y profundamente despreciados por la población venezolana, que el único recurso que tienen es el recurso de la violencia y ni siquiera ese se los vamos a permitir, porque ya sabemos dónde están esas cosas de los comanditos, los llamados 600K, utilizan un término curioso desde el punto de vista psicológico, señalan que los que van a ir principalmente a tratar de actuar, de ser violentos contra los efectivos del plan república y contra los votantes, los llaman los fanáticos. Curioso, ¿no? Fanático fue quien asesinó a John Lennon, fanático fue quien atentó contra el Papa Juan Pablo II, fanático fue y psicótico el que asesinó al presidente Sadat en Bolivia. Fanático fue el que disparó en diciembre del año 2002 contra personas indefensas en la plaza Altamira de Caracas. Pero ese es el término que utilizan, Magali Media con sus mensajes desde la embajada argentina. Los fanáticos deben apostarse en los centros de votación y por eso tienen este expediente, miren. Todas y todos y en los medios internacionales la misma cosa. Este bolsa que se llama Andrés Caleca, el CNE quiere aumentar el número de mesas para hacer fraude. María Corina Machado, fraude. este señor es candidato, es candidato presidencial y le dice estas elecciones no son un proceso libre ni transparente y entonces ¿por qué estás participando? Es una cosa loca. Si estas elecciones no son libres ni transparentes ¿por qué las avalas con tu participación? Si yo pienso que me van a hacer trampa yo no participo en una elección o será que ese es el plan o será que el plan que ellos tienen es boicotear el evento electoral porque ya saben que están perdidos. Machado, fraude electoral. Machado, fraude electoral. Este criminal llamado Antonio Ledesma, este corrupto, crónica de un fraude anunciado. Pérez Viva denunció que el tarjetón del 28 que el tarjetón está diseñado para el fraude ¿y por qué están participando entonces? Es que es muy curioso porque ellos siempre cantan fraude es después de las elecciones ellos cantan fraude es la noche de las elecciones en este caso hay una modalidad 2.0 donde están cantando fraude antes de las elecciones y eso nunca se había visto búsquenme un país del mundo donde alguien diga yo voy a participar en esas elecciones como es el caso de un candidato uno de los 9 candidatos de la oposición que diga yo voy a participar en las elecciones pero sé que me van a hacer fraude hay que ser me ahorro el adjetivo el sustantivo si tú crees eso ¿para qué estás participando? Omar González trampa cazabobo las elecciones Pérez Viva están preparando un fraude mira hay un ser más despreciado que Juan Pablo Guanipa en la política venezolana no creo hay varios que hacen méritos Julio Borges Juan Guaidó Leopoldo López pero en la política actual venezolana este se está llevando sus buenos laureles el gobierno quiere abrir un expediente para tratar de lograr un fraude masivo el 28 de julio Guanipa quieren hacer fraude el nacional ¿cuántos y quiénes votarán en el fraude chavista? el problema para quienes dentro del régimen piensan y crean que tienen que montar un mega fraude o darle pronto una patada a la mesa ¿cuál patada a la mesa? nosotros estamos en nuestras elecciones nosotros estamos en lo que sabemos hacer que es respetar y hacer respetar esta constitución repito no solamente la respetamos hacemos que la respeten porque la paz de la república ha sido mantenida por la fuerza del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela claro que lo han intentado no intentaron sabotear el puente sobre el río Orinoco ¿en qué cabeza que no sea la cabeza de un sociópata de un psicópata de un criminal cabe que puedan sabotear un puente solamente con fines políticos ¿en qué cabeza cabe que dejar sin electricidad a una población a un municipio es un el objetivo de obtener rédito político ¿en qué cabeza? si no es una mente torcida criminal ni tu perejo es una Telesur prepara el terreno para el fraude Alberto News fraude preelectoral masivo etcétera prácticas previas al fraude electoral del 28 de julio el nacional este sátrapa este criminal este homicida que tantas vidas costó al pueblo mexicano Felipe Calderón es peor que un fraude electoral las elecciones en Venezuela este asesino este narcotraficante este criminal llamado Iván Duque Maduro tiene montado un fraude en todo caso sería un fraude avalado por la extrema derecha venezolana porque están participando en la elección o no están participando o sus intenciones son otras nosotros aquí conminamos a la embajada argentina en Venezuela acerca de si va a respetar los principios que se establecen para el derecho de asilo y la no injerencia en los asuntos políticos del país en donde están representados porque es inaceptable es inconcebible que desde la embajada argentina la señora Magali Meda está coordinando a los legionarios a los fanáticos a los alfa a los delta está coordinando la violencia del 28 de julio y antes pero el pueblo de Venezuela puede estar tranquilo incluido el pueblo opositor que va a votar por alguno de los ocho patarucos o nueve o diez no me acuerdo cuántos son puede estar tranquilo porque el estado venezolano pero sobre todo el pueblo de Venezuela en la calle son garantías de preservación de la paz de la república no se preocupen que esos planes los vamos a desmontar y los vamos a desmantelar de manera quirúrgica precisa y ya entiendo porque están cantando fraude anticipadamente es una acción más matemático casi si ellos cantan fraude cada vez que pierden fíjate que no cantaron fraude en el 2015 no cantaron fraude en la reforma constitucional del 2008 no cantaron fraude en la gobernación del estado Zulia en el año 2021 ellos cantan fraude cada vez que pierden acción de lógica matemática lógica si cantan fraude cada vez que pierden ergo si cantan fraude anticipadamente ustedes mismos dénse la respuesta con mucho gusto contestaré algunas preguntas por TELESUR Leonel Retamar bueno saber si es que esta denuncia que está planteando usted con la embajada argentina es lo que adelantaba ya el presidente Nicolás Maduro de un gran intento de golpe o hay más elementos que están investigando y saber si está pensada algunas acciones diplomáticas por ese tema de Argentina que está denunciando absolutamente los representantes diplomáticos de la embajada argentina tienen que ser citados por la cancillería venezolana que hay que respetar las leyes y hay que respetar los preceptos establecidos en las relaciones diplomáticas internacionales Venezuela no utiliza sus embajadas para ningún tipo de acción que atente contra la vida pacífica de los pueblos donde tiene representación o que busque la manera de torcer el devenir constitucional de un país eso es absolutamente inaceptable como desde una sede diplomática se están planificando hechos de violencia con una jerga que por supuesto a ellos les resulta sumamente cómoda me refiero al gobierno argentino actual porque es la expresión más acabada del fascismo absurdo criminal un fascismo que además es es vengativo pero al mismo tiempo es es sádico porque se regodea en el mal que produce en el señor Milley le gusta generar sufrimiento en el pueblo de Argentina y se sonríe se regodea le produce beneplácito si están si no se han muerto es porque comen dice si no se han muerto es porque comen si si es verdad lo que usted dice le dijo una periodista sobre que la gente está cayendo en la pobreza y no están comiendo entonces ¿por qué están vivos? ese tipo de cosas dice ese es bárbaro y por supuesto a los que tiene allí en la embajada de Argentina en Venezuela les debe parecer una cosa exultante los términos que utilizan porque son términos extraídos de expresiones neofascistas típicas son las mismas cosas que decían en Ucrania son las mismas cosas que decían en Italia en los años 30 y 40 las mismas cosas que decían en Alemania las mismas igualitas son las mismas expresiones de partidos de extrema derecha como Vox o como lo que está ocurriendo en Francia en los actuales momentos o en Italia las mismas expresiones legionarios fanáticos batallones alfa batallones delta y todo eso es los motorizados que dicen ellos que van a tener el 28 de julio para generar zozobra en los centros de votación pero hay algo que también resulta absolutamente cierto ya están confesando su derrota eso no quiere decir que ya están derrotados pueblo de Venezuela es al contrario los vamos a derrotar es a punta de votos a punta de organización y votos ellos haya ellos que ya se ya se sienten derrotados los vamos a derrotar es el 28 de julio aunque ellos ya se sienten derrotados porque siempre han cantado fraude cuando pierden y porque cantan fraude tan temprano ah claro ya tienen montada todo el aparataje tienen montado toda su su organización criminosa incluido medios de comunicación para acompañarlos como siempre han hecho si van a dar un golpe de estado no no es un golpe de estado es oficiales patriotas etcétera etcétera o como el golpe de estado que de manera valiente enfrentó al presidente lucho arce el día de ayer y los derrotó en esta etapa al menos siempre es igual siempre conseguirán un medio de comunicación que les permita tratar de torcer la realidad la realidad se impone siempre y nosotros vamos a defender la paz de la república y la vamos a preservar y también vamos a defender con el pueblo en la calle la victoria electoral nos importa un bledo lo que diga CNN de New York Times el país de España nos importa un simple bledo vamos a defender la verdad y pueden quedarse roncos los medios de comunicación estadounidenses también queremos que la observación internacional cuando llegue evalúe esto que no tiene nada que ver con un evento electoral que lo evalúe otra vez las guayas para degollar gente otra vez que más gente viva cerca de los centros de votación otra vez tratar de generar violencia en la cercanía de los centros de votación nada de eso va a pasar ya está advertido el ministro de la defensa para que a través del plan república también esté atento para impedir que el sagrado derecho que tienen las venezolanas y los venezolanos de votar en paz sea afectado por estos criminales y la embajada argentina tiene que responder tienen que responder porque eso es inaceptable eso violenta absolutamente todas las garantías y violenta además la confianza que el estado venezolano deposita en las sedes diplomáticas de otros países por el tiempo de Colombia Ana Rodríguez rolo de tu vaso con lo del papa gracias bueno generó polémica si si lo vi Argentina ha dicho en varias oportunidades teniendo en cuenta este tema que Venezuela no le responde la solicitud de salvoconductos para las personas que están en la sede acá en Caracas ahora con la denuncia que usted hace hacia donde se encamina esta situación también por otro lado cuál es la expectativa para el simulacro de este domingo y si ustedes como partido han o que opinan tienen sobre las denuncias que se han hecho que el CNE no está publicando con regularidad el cronograma y sobre el cambio de la normativa de los testigos gracias mire hace algún tiempo estamos haciendo seguimiento a las actividades de algunas de las personas que se encuentran en la embajada de Argentina especialmente los dos cabecillas de las acciones violentas para antes y el día del evento electoral específicamente la señora Magaly Meda y el señor Humberto Villalobos desde hace algún tiempo hemos venido advirtiendo que en modo alguno cumplen con requisitos para ser considerados asilados políticos y que en modo alguno se encuentran respetando los criterios que deben mantenerse en el caso del derecho al asilo ¿cómo es posible que en una sede diplomática de otro país estén planificando acciones terroristas contra el sistema eléctrico contra vías tan importantes como el puente sobre el Orinoco que estén planificando acciones de violencia el día de las elecciones acciones hasta el candidato uno de los candidatos uno de los ocho patarucos diciendo estas elecciones no son libres ni transparentes entonces tú las avalas usted las avala porque usted es candidato o el plan es otro o lo que están es poniendo la mesa para volver a recurrir a sus medios de comunicación para intentar volver a subvertir el orden constitucional pues ya nosotros aprendimos de la experiencia de la experiencia se aprende y otro Guaidó no lo vamos a tolerar y otra violación flagrante de la constitución no la vamos a tolerar aquí el presidente de la república será el que resulte electo por los votos del pueblo el 28 de julio y listo y punto y a llorar para el valle y curiosamente están llorando anticipadamente nadie canta fraude si está ganando una elección nadie mano ganada no se tranca como decimos aquí en Venezuela en alusión al dominó claro cuando vemos los y tenemos ya porque las tenemos las grabaciones de la señora Meda hablando de legionarios de fanáticos de tal motorizado aquí estos motorizados allá de tratar de disparar contra los efectivos del plan república de tratar de generar todo tipo de zozobras sobre todo en los centros de votación donde ellos son fuertes para generar una masa crítica de violencia y de disturbio pues ya estamos preparados y vamos a estar preparados yo señora Meda ya estamos preparados y vamos a responder con la fuerza que el estado nos otorga a través de la constitución eso es el simulacro nosotros vamos a utilizar el simulacro del próximo domingo para aprobar nuestra maquinaria electoral no decimos de ella sino las generalidades es nuestra maquinaria electoral curiosamente en estas cosas que están montando para la violencia el 28 de julio llamado comandito parece que alguien les hackeó la página y ya es público y notorio la identidad de las personas que supuestamente participan en eso nosotros tenemos a buen resguardo nuestra maquinaria electoral la vamos a aprobar el próximo domingo 30 de junio ver como está funcionando el 1x10 ver como están funcionando la logística ver como están funcionando las comunicaciones ese día los mecanismos de control del voto que tenemos que los tenemos es decir cuánta gente está votando quién está votando dónde están votando todo ese proceso que forma parte de la más poderosa maquinaria electoral que se haya visto que se haya visto en este país perdónenme la inmodestia perdónenmela pero es así todo eso lo vamos a aprobar en el simulacro del domingo 30 de junio vamos a probar también cómo está el elemento de comunicación y bueno los simulacros en Venezuela siempre son una señal de hacia dónde se dirigió no son una elección anticipada no son unas primarias pero si son una señal de al menos cómo funcionan las maquinarias y son una señal también de hacia dónde se está dirigiendo la fuerza electoral y la fuerza popular así que nos vamos a preparar con fuerza y vamos a participar en él mira eso del CNE es lo mismo es el expediente del fraude anticipado es igualito es la misma cosa siempre es el mismo CNE es el CNE que proclamó a esos diputados en el año 2015 es el mismo es el mismo sistema electoral ese sistema electoral no ha cambiado un ápice desde el año 2004 es el mismo sistema electoral se han proporcionado máquinas más robustas más rápidas que hacen el voto mucho más mucho más amigable pero es el mismo sistema electoral no ha cambiado lo que pasa es que ellos siempre andan con el afán de no reconocer porque son son el extremismo así son los extremistas así es Milley así es Trump así es Abascal en España así son los extremistas al menos algunos extremistas reconocen las elecciones ellos jamás han reconocido una elección que nosotros hemos ganado y miren le hemos ganado ¿cuántas? 26 6 de 28 le hemos ganado 26 las dos que perdimos las reconocimos de inmediato nosotros esperamos que sean decentes dudo mucho que lo sean pero algunos de los patarucos tendrán la decencia de reconocer el resultado electoral el domingo 28 de julio en la noche para terminar por Globovisión Michelle Agreda ¿cómo está? ¿cómo está doctor? bien usted feliz tarde bueno en principio me gustaría conocer su posición con respecto a una solicitud que se dio recientemente ante la sala constitucional del TSJ para suspender las elecciones por a juicio de quien del solicitante no darse el panorama esto debido a mantenerse pues las sanciones internacionales sobre Venezuela me gustaría conocer su opinión y continuando con el tema de los testigos pues algunos sectores políticos lo califican esta nueva normativa como una obstrucción o un obstáculo para la participación electoral específicamente en los centros de votación y finalmente me gustaría también conocer y si es posible con cuánto cuenta con cuánto personal humano cuenta esta maquinaria para las elecciones del 28 de julio para el simulacro gracias mire sobre ese supuesto solicitud de la sala constitucional no solamente no tengo ninguna idea sino que me parece una locura que alguien esté haciendo ese tipo de solicitudes nosotros vamos a participar en las elecciones del domingo 28 de julio y vamos a defender el resultado electoral con la gente en la calle que quede claro absolutamente claro ya el candidato presidente Nicolás Maduro lo ha señalado en varias de sus alocuciones públicas lo ha dicho vota y a la calle y ya también hemos ajustado la maquinaria para que no solamente cumpla con la misión de facilitar el voto de las venezolanas y los venezolanos sino que acompañe la fuerza de esa maquinaria acompañe el llamado que ha hecho el presidente Maduro de irnos para la calle nos vamos para la calle a defender los votos a defender la paz y a defender el resultado electoral sobre el tema de los testigos primero no es la primera vez que ocurre segundo no es el único país del mundo que establece que los testigos deben votar en su centro de votación y tercero es lógico porque eso facilita el derecho del voto de los testigos y además porque quien quita y parte de la intención de este neofascismo de legionarios y fanáticos y alfa y omega alfa y delta pero no son omega son alfa y delta señora Meda quien quita y la intención que tenían era no poner un testigo sino poner a alguien que empezara a generar zozobra en un centro de votación o hacer la punta de lanza de la zozobra y la violencia no, en este caso tiene que votar en ese centro de votación porque quien quita y empiecen a sembrar violentos en centros de votación en sectores populares creo que esa era la intención y el CNE se las detuvo oportunamente con una normativa que a mi me parece perfectamente lógica y lo hable primero facilita el voto de los testigos y segundo impide que elementos extraños foráneos a un centro de votación intenten generar porque imagínate tú que sea eso lo acreditan como testigo pero él vive en el latillo y lo acreditan como testigo en antímano genera lo que quiera generar de violencia ahí en antímano y se va no, tiene que votar en ese centro de votación y si es verdad que tienen esa fuerza descomunal que tienen les cuesta mucho poner una persona en cada una de las mesas son 36 mil personas 36 mil personas se les derrumb mira se les está derrumbando de manera estrepitosa todas esas mentiras que dijeron para las que han utilizado también utilizan encuestadoras utilizan opinólogos utilizan gente demasiado inteligente que está en Boston o que está en Madrid son gente de verdad que tienen uno tienen dos cerebros funcionando todo el tiempo lo que pasa es que no saben ganar elecciones pero inteligentes son los que no saben ganar elecciones muchas gracias bien escuchan ustedes entonces declaraciones del doctor Jorge Rodríguez jefe del comando de campaña de Venezuela nuestra quien denunciaba que se gestan actos desestabilizadores desde la embajada argentina en nuestro país esta y otras informaciones serán ampliadas a lo largo de las distintas emisiones de la noticia por lo pronto retornamos el pase adelante